El botón de grabar tiene que ser no táctil. Tiene el bloqueo. Tiene el bloqueo, ¿no? Esa es la temperatura que no le llama. Sí, pero lo he visto en el destino de la coma. Mira, puede que esté nublado un rato. Tiene el bloqueo que está en el resto de la coma. Tiene el bloqueo que está en el resto de la coma. No voy a tirar de peli Es que se para justo detrás Oprima el D40 y lo voy a tirar Lo vas a calentar dentro todo el rato ya para siempre Voy a tirarme si todavía queda media hora En el pago de esta señora nos vemos dentro de ella ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! 50-0-4 ¡50 vaya mierda! A ver, a ver, a ver, otra vez 40-0-4 No saben ni lo que hacen, tío ¡Salud! Pero ellos frutan así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!